hola hola amigos como están un saludo para todos como siempre yo soy diego y en este video les traigo el pack número 2 de halloween aprovechando que ya llega octubre para que ustedes se preparen y tengan archivos todo relacionado con el festejo de halloween todos estos son archivos que están incluidos del paquetico los tengo aquí con imágenes recuerden que en la carpeta por ejemplo no sé no sé cualquiera este por ejemplo está el archivo y la imagen de referencia si vamos a seleccionar otro cualquiera para que ustedes vean llavero de gasparin archivo y imagen de referencia visto entonces teniendo en cuenta eso lo que vamos a hacer es mostrar mostrar los archivos que incluye ese paquete vamos a hacerle una vez vamos a abrir uno por uno y yo voy pasando y ustedes van mirando lo que incluye este paquete todo esto relacionado obviamente con las festividades de el 31 de octubre de halloween para que ustedes tengan equipados cajitas de luces multicapas calabazas brujitas todo esto que pueden hacer sus propias decoraciones y ambientar no sé empresas talleres sitios colegios con todo lo relacionado con halloween también hacer cajitas personalizadas para encontrar para regalar dulces cofres todas esas cajitas en papel si calabazas esta calabaza 3d para decorar y muchas cositas más todo relacionado con halloween si nos ha suscrito al canal suscríbete vienen mucho más paqueticos videos aprendiendo más sobre corte y grado láser dejen el like compartan y ayúdanos con la compra de cada uno de esos paqueticos que también tenemos una lista de reproducción donde están todos los paquetes listos hay cajas toppers lámparas leds lámparas decorativas más paquetes de halloween está el segundo y hay uno publicado anteriormente que yo sé que también les puede gustar bastante entonces hay cualquier cosa abajo dejo en la descripción del vídeo el precio la forma de pago y mi whatsapp para que se comuniquen conmigo directamente vale archivos envían directamente tu correo gmail libre de virus para que no se rieguen no se arriesguen a descargar en páginas que no son muy confiables porque pueden robar las cuentas como ya me ha tratado de pasar a mí o les pueden simplemente llenar el computador de virus y es complicada la cosa entonces con nosotros van a la fija seguro confiable archivo totalmente listo todos los archivos son obviamente revisados para que ustedes los puedan usar hay páginas que las venden y los archivos súper enredados o venden paquetes de un montón de archivos y uno realmente nunca los utiliza a pie en sin imagen de referencia y no son tan buenos y se aprovecha muy poco de eso listo entonces con nosotros pueden ir a la fija y también en nuestro canal pueden aprender mucho más sobre corte y hidroblase recomendaciones formas de uso potencias todo lo que necesiten mantenimiento limpiezas lo aprenden todo listo esos son todos los diseños que incluye este paquete espero les guste nos pueden apoyar con la compra y como siempre los invito a ver otros paqueticos que tengo en la lista de reproducción en mi canal que llama vectores para corte y grabado láser ahí pueden encontrar muchas más cositas interesantes que de hecho sé que les puede gustar y agrandar así el catálogo que tengan sobre cada una de las cositas para corte y grabado láser esto no es algo más el vídeo me despido como siempre aquí se pueden suscribir aquí un vídeo recomendado y aquí la lista de reproducción completa con todos los paquetes gracias por estar pendiente del canal un abrazo chao chao